Giros, giros, piruetas, ¿vale? Piruetas, giro andeors y andeans, ¿vale? Hay muchas maneras de hacer los giros andeors y andeans, hay muchas maneras de poner los brazos, los pies, pero vamos a lo básico, ¿vale? A lo básico, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar con el giro andeors, ¿vale? El giro andeors lo vamos a preparar, yo os voy a enseñar esta manera, pero ya sabéis, hay muchas maneras, primera, segunda, cuarta, ¿vale? En este momento estamos en cuarta, estamos haciendo plié en las dos piernas, es un plié, un demi-plié en cuarta, ¿vale? Donde mi peso no está ni atrás ni adelante, está en el centro, buscando repartir el peso entre las dos piernas, ¿vale? Mis brazos están aquí sujetando mi espalda, ¿vale? Recordad que los brazos salen desde el homóprato y van hasta los hombros y están todo conectados, entonces yo tengo que sujetar, sujetarme bien aquí para de aquí subir al giro, ¿vale? Entonces, al momento de que yo voy a estirar las rodillas, al mismo momento que yo voy a estirar, tiene que subir la pierna, ¿vale? Mis brazos al mismo momento va a venir este a unirse a este, porque el giro lo vamos a hacer andeos, quiere decir que vamos a ir a este sentido, ¿vale? Entonces, aquí y de aquí y baja, en este caso yo lo estoy bajando en cuarta, lo estoy acabando en cuarta, ¿vale? Con la otra pierna, repito, yo estoy preparando en quinta los pies, pero podéis preparar en tercera o lo estoy preparando en primera, segunda, cuarta, veis que mis brazos en ningún momento se aflojan, ¿vale? Miro un punto fijo y de aquí empujo a la vez, recordad, ¿vale? El giro tiene que empujar a la vez y bajar en cuarta, puedo bajar en cuarta o puedo bajar juntando, ¿vale? Cosa muy importante, siempre que voy a girar, tengo que siempre impulsarme como para arriba, porque al momento que yo voy a empezar a subir, mi cuerpo tiene que estar buscando el eje, entonces tengo que mantener esa fuerza centrífuga del giro, ¿vale? La gravedad hacia arriba, entonces yo estoy aquí y sube bien el pie en pase y baja ahí, ¿vale? El pie lo pongo delante y baja atrás, ¿vale? Pase en avance, aquí, delante y baja atrás, ¿vale? Así hacemos un giro and de os, and de os, recordad la dirección del and de os, vamos a ir hacia afuera y hacia atrás, ¿vale? Si es a la derecha, si es a la izquierda, ¿vale? And de os, and de dance, ¿vale? Bueno, vamos con ahora pirueta and de dance, ¿vale? La pirueta and de dance, hay muchas maneras también de prepararla, hay maneras de hacerla, se pueden sacar directamente, igual que las piruetas and de os, se pueden sacar directamente de la quinta sin preparar, ¿vale? Vamos a hacer ahora preparando también en cuarta, como la hemos hecho en la piruetas and de os, entonces, lo que haremos es, preparamos aquí y preparamos aquí, ¿vale? Lo mismo, lo que pasa es que ahora los brazos cambian, ¿vale? Porque ahora voy a ir hacia este lado, entonces la preparación ahora es uno, dos y de aquí yo tengo que empujarme a la vez, ¿vale? Lo mismo, como es and de dance, yo voy a ir hacia adelante, ¿vale? Y puedo bajar adelante directamente y estirar, ¿vale? Los brazos, hay muchos que prefieren hacer la piruetas and de dance con los brazos en quinta y bajar, ¿vale? Los brazos pueden ir donde uno quiera, donde uno se sienta, donde lo diga el coreógrafo, ¿vale? Entonces, preparamos aquí, ¡pa! Cuarta plie, y de aquí empujo y bajo, ¿vale? ¿Sí? Entonces, recordamos, preparamos, ahora lo voy a hacer para el otro lado, voy atrás en cuarta, recordad, cuarta plie, demi plie y giro, ¿vale? Y nada, mucho ánimo con esos giros y los iremos perfeccionando, ¿eh?